Tino Huizún. Gracias, Presidente. Buenos días, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, en especial a nuestra región amazónica, a mi querida provincia de Morona, Santiago. Colegas asambleístas, señor presidente, como escuchamos el informe de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, este es un proyecto que se refiere a una iniciativa de la asamblea anterior del exasambleísta Diego Esparza. En síntesis, la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, en la sesión número 147-45, de fecha 22 de enero de 2024, abocó conocimiento del proyecto de ley orgánica para la planificación integral de la circunscripción territorial especial amazónica por la equidad y justicia para las provincias, presentado por el exlegislador Diego Esparza el 27 de abril de 2023. Es decir, más o menos después de un año llegó en conocimiento de la Comisión Especializada. Posteriormente, el 4 de mayo de 2024, se puso en conocimiento del magíster Henry Fabián Kronfle Cochaya, expresidente de la Asamblea Nacional, el respectivo informe para el primer debate. Durante la elaboración de este informe para el primer debate del proyecto de ley, se realizaron procesos de socialización y se solicitaron observaciones a diferentes entidades, como es el Consejo de Planificación y Desarrollo de CTA, Ministerio de Trabajo, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría Técnica de la Amazonía, sin obtener respuestas. Cabe mencionar, además, que en este transcurso de tiempo se estaba tratando el veto presidencial al proyecto de ley orgánica reformatoria, a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que finalmente el Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión número 891, de fecha 23 de enero de 2024, ratificó el texto original del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica. Respecto a los artículos 2, 4, 5, 8, 9, 13, 15, 17, 22, 23, 27, 32, 35, 44, 45, 48, 50, 52, disposición transitoria primera y disposición transitoria séptima. Y el artículo 34, que contiene los artículos 41, 41.1, 41.2 y 41.3, con excepción del segundo inciso del artículo 41.3, que contiene los artículos, declarado, perdón, como inconstitucional según dictamen número 03-23-PO-24 de la Corte Constitucional. Reforma que se publicó en el Registro Oficial Suplemento Número 488, del martes 30 de enero de 2024. Señor Presidente, entonces, esta reforma ya había sido aprobada de acuerdo al cronograma de tratamiento que se dio en la Comisión Especializada de Biodiversidad y Recursos Naturales. Brevemente, el proyecto en referencia proponía reformas a cuatro artículos, además de incluir una disposición transitoria, una derogatoria, una final. Para conocimiento del Pleno, rápidamente mencionaré en el sentido que el artículo 1 del proyecto proponía reformar el artículo 12 de la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que se refiere a la conformación del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Sin embargo, la ley vigente ya presenta una integración más representativa al incluir a todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados, incluyendo también a la Autoridad Ambiental Nacional, la Autoridad Agraria Nacional, el representante de los sectores agropecuarios y una representante de las organizaciones sociales de mujeres de las provincias amazónicas. Por ello, no se considera conveniente acoger esta reforma. El artículo 2 del proyecto plantea la reforma al segundo acápice del artículo 60, actual artículo 59 de la actual Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Amazónica, referente al financiamiento del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico, disponiendo que las empresas que realizan explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana deben depositar mensualmente los valores establecidos en una cuenta especial del Banco Central del Ecuador, denominada Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico. Dado que el texto propuesto coincide con la normativa vigente, no se considera necesario modificarlo. Así es que la Comisión de Biodiversidad aprobamos por unanimidad. El artículo 3 del proyecto plantea sustituir el artículo 61, actual artículo 60 de la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, relacionado a la distribución del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico. La ley vigente asigna un mayor porcentaje de ingresos a los gobiernos descentralizados provinciales y municipales en comparación a lo planteado en el proyecto de la reforma. Por ello, no se consideró conveniente acoger esta reforma. El artículo 4 del presente proyecto proponía reformar el primer inciso del artículo 66, actual artículo 65 de la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la CTA. Sobre la priorización del Fondo Común, el texto reformatorio menciona para las seis provincias en igual de condiciones, mientras que la ley vigente establece una distribución equitativa de los recursos en la circunscripción territorial especial amazónica. Dado que ambos textos, señor presidente, colegas asambleístas tienen una intención similar, no se consideró un cambio sustancial y por tanto no se consideró conveniente acoger esta reforma. Colegas asambleístas, señor presidente, pueblo de la Amazonía, para concluir, quiero dejar en claro la conclusión de la comisión especializada de biodiversidad y recursos naturales sobre el proyecto en referencia. Los textos planteados en la presente propuesta de reforma ya son tratados y desarrollados ampliamente en la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, publicada en el registro oficial suplemento número 488 de fecha 30 de enero del 2024, por lo que no se justifica procesar las reformas planteadas. En ese sentido, el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, en votación unánime, el 4 de mayo de 2024, en la sesión número 165, resolvió recomendar a este Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica por la Equidad y Justicia para las Provincias, presentado por el exasambleista Diego Esparza. Señor Presidente, mediante el sistema DTS he remitido la moción correspondiente de archivo para su lectura y votación en el momento que usted considere. Gracias, señor Presidente, colegas asambleistas.